El abogado penalista Carlos Caro explicó en RPB Noticias cuáles son las consecuencias de las acusaciones que llevaron justamente a este fallo del Poder Judicial. Esto se supone que tenía como correlato, recordemos los tiempos, el indulto al expresidente Fujimori y por otro lado el tema de las obras públicas que en ese momento venían siendo gestionadas por el llamado grupo de los Avengers. Recordemos que el señor Mamani murió, los videos ahí quedaron peregnizados y cuando esto es llevado a los tribunales a fines del año 2022 el señor Fujimori, me refiero a Kenji, es absuelto por el cargo de cohecho, coima, pago porque no se pudo probar el sinalagma. La corrupción es doy para que me des. Como no se pudo probar ese sinalagma, ese intercambio, lo absuelven por el cargo de corrupción o cohecho y es condenado a la pena de cuatro años y medio por el delito de tráfico de influencia. Es un delito dentro del sistema, podríamos decirlo así, menor, pero igual la pena es una pena que en ese momento era carcelable. Entonces, si en ese momento el tribunal quería mandarlo a prisión, podía hacerlo, pero tuvo el beneficio del nuevo código procesal que prevé, al igual que en el caso del hermano Chejade, que cuando hay una condena en primera instancia el juez la puede suspender hasta que ésta sea confirmada por la última instancia que es lo que ha sucedido. Y también explicó el doctor Carlos Caro cómo es la legislación en el Perú, de tal manera que en este caso, Kenji Fujimori fue, digamos, juzgado por un delito, tráfico de influencias y no por corrupción. Eso hubiese significado una condena mucho mayor. A mi entender, el cargo por corrupción o cohecho es un cargo que muy difícilmente se va a poder acreditar porque en el caso, ojo, una cosa es la conducta de los demás, recordemos que en derecho penal la responsabilidad es personalísima, pero, digamos, del análisis de la sentencia de primera instancia no hay un elemento de intercambio, porque tiene que haber, lamentablemente, esa relación directa. Oye, por ejemplo, toma mis votos a cambio de una obra. No, a cambio de que mi padre salga de la prisión. Claro. Fue bastante manifiesto, ¿no? Sí, y ahí la cosa es súper interesante, Fernando, porque recordemos que la salida de prisión ya se había producido a fines del 17. Es decir, estábamos hablando de un hecho producido ya cuatro meses antes porque los hechos imputados corresponden al periodo de marzo del año 2018, que es cuando se iba a producir esta votación y es ahí donde el presidente Kuchingui se ha forzado, digamos, a renunciar, vamos a decirlo así. Entonces, justamente, el problema del intercambio está ahí, ¿no? Porque es algo así como que primero hago el favor para que a futuro tal vez me ayudes y es eso lo que genera a nivel de lo que es el sistema. Se ve eso todos los días, ¿ah? Sí, sí, sí. No sería la primera vez que una cosa así se hace. Yo hago algo y dentro de un par de meses cuando te toca a ti me ayudas. Y es por eso que cuando no se puede probar ese sinalagma es que podemos recurrir a otros delitos. No, no, no. No. No.